Es una luz de esperanza para quienes padecen el cáncer de sangre más frecuente entre adultos y niños. El doctor Isa, junto con otros investigadores en Estados Unidos y Europa, han desarrollado un nuevo fármaco, que en esta primera fase de estudios clínicos provocó la remisión completa del cáncer para 18 pacientes que padecían una leucemia aguda que no respondía a otros tratamientos. Estaban prácticamente desahuciados y esta nueva droga les ofreció una segunda oportunidad. La medicina funciona en dos tipos de leucemia con mutaciones genéticas que sostienen su crecimiento con una proteína llamada menina. Lo que hace simple intervenir sobre una serie de proteínas que necesitan estas células cancerosas para crecer, para multiplicarse, ellas las inhiben y por lo tanto inhiben este crecimiento. A pesar de seguir en fase experimental, estos resultados preliminares son sumamente esperanzadores. Estoy en remisión, es un milagro. Federico fue diagnosticado con leucemia en 2011 y batalló contra la enfermedad por 10 años. Veía que no había resultados, buenos resultados en todas las medicinas que trataba. Hoy agradece los avances de la ciencia que le permiten seguir aquí y celebra la llegada de nuevas medicinas. Obviamente es una esperanza de vida para todos, así como me han pasado gracias a Dios a mí. Por ahora, Rebumenib se encuentra en la segunda fase de ensayos clínicos en el que se establecerá qué tan efectivo es el medicamento en múltiples pacientes. ¿Crees que este tipo de investigación pueda eventualmente tener un impacto en otros tipos de cáncer además de la leucemia? Esperan poder terminar ensayos clínicos a finales de este año, para así poder solicitar a la FDA que apruebe este nuevo medicamento. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo.